¿Qué es el partido de San Roque? Que no podemos quedarnos en una buena imagen o dos buenas imágenes y que tenemos que ser muy constantes y bastante seguros a la hora de coger buenas dinámicas. Independientemente de todo lo que nos podamos encontrar en cuanto a rivales, entorno y demás, nosotros tenemos que ser el equipo que hemos ido las dos últimas jornadas. Es un equipo que ha transmitido mucho dentro del campo y que eso creo que ha sido una de las claves por las cuales hemos conectado a afición y equipo. ¿Confianza cero a pesar de que llega un equipo plagado de bajas y además inmerso de una crisis importante? Mira, yo estoy cansado de ver en el fútbol situaciones complicadas. Esas veces todos los equipos la tenemos. Todos los equipos tienen en algún momento de su trayectoria a lo largo de la temporada un momento delicado, ya sea en cuanto a bajas, ya sea en cuanto a inseguridades de cobro, ya sea en cuanto a mil cosas que se pueden dar. Pero una vez que se echa el balón a rodar, a veces eso sirve como alimentación para motivarse, a veces sirve como alimentación de decepciones. Entonces, la clave en este tipo de situaciones, lo acabo de decir hace un segundo, tenemos que ser conscientes que nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que ser exigentes y nosotros mismos tenemos que ser los protagonistas. Tenemos que saber que mirándonos a nosotros mismos tenemos mucho terreno ganado. Por lo tanto, independientemente de las circunstancias del rival, ya sea San Roque de Lepe, que también tenía sus circunstancias, ya sea Écija, cuando vino, que también tenía sus circunstancias, o ya sea Arco, que también tendrá sus circunstancias. Independientemente de todo eso, nosotros tenemos que focalizar la atención en las cosas que tenemos que hacer bien. No solo eso, sino que dos semanas más tarde ganó en Coria. No solo no lo puso a nosotros difícil, sino que dos semanas más tarde ganó en Coria. Y a la semana siguiente el Coria ganó 0-4 en Algeciras. Y esto es un poco, digamos que lo que no podemos hacer es engañarnos por las condiciones de los rivales. Las condiciones de los rivales, pues algunos estarán en un buen momento, otros estarán pasando un mal momento, por circunstancias que no conozco ni valoro. No valoro porque no conozco, evidentemente. Pero que todos tienen sus dificultades. El Écija en el momento de mayor dificultad ha sido cuando más partidos ha encadenado ganando. Por lo tanto, muchas veces eso sirve para, digamos, alimentar la motivación, para alimentar la rebeldía en contra de la situación y le hace que den un plus. Pues, independientemente de todo eso, nosotros tenemos que alejarnos de las circunstancias del rival y ser un equipo que transmita, ser un equipo que vaya por el partido, ser un equipo reconocible, que ha sido reconocible esta dos últimas jornadas. En el caso de lo que decía Pedro, también, el mensaje es que quizás más de cara a la afición. Y poniendo otro ejemplo, que el Reu está a punto de desaparecer y ganar más la gana. Pero tres, más o más o más, o dos. ¿Más de cara a la afición? No, más de cara a mis jugadores. Más de cara a mis jugadores. Los aficionados, yo creo que cada vez que se sientan para ver nuestro equipo, están esperando que nosotros les demos esa viveza, esa transmisión de energía en cada jugada, en cada apretar después de perder el balón, apretar inmediatamente. Esa forma de jugar en campo contrario. Yo creo que eso es lo que esperan, independientemente de que venga Lutrera, que venga Larco, que venga el Ceuta. Yo creo que les da igual. Es más de cara a mis jugadores. Mis jugadores no pueden salir nada, nada, nada confiados. Porque el rival esté en un momento delicado. Porque tenemos, estamos cansados de ver en el fútbol situaciones de equipos delicados que sacan partidos adelante. Por lo tanto, tenemos que ser muy, muy, muy conscientes que la responsabilidad de sacar el partido la tenemos que tener nosotros. Nosotros somos los que tenemos que transmitir, nosotros somos los que tenemos que meter a la afición y nosotros somos los que tenemos que ser el equipo fiable que hemos sido en las dos últimas jornadas. Tanto hay que aclarar los mensajes públicos de, si no os ponéis las pilas, os puede pasar, como se ha dicho además, como ha dicho Miguel Llega, que salgáis. Te digo, porque salgo otra pila y el equipo parece otro. Yo entiendo que antes había mensajes privados tuyos a los publicistas para que pusieran las pilas, pero ¿tanto hay que aclarar los mensajes públicos? Es que el ser humano es extraño. Es que todo no es tan claro. Hay algunos que, vamos, aquí ya nos metemos todos, ¿vale? Incluso entrenador y cualquier persona. Algunas veces, con que te lo diga una vez basta y tú rectificas. A veces tienes que ver, no vale con la palabra, sino que tienes que ver un gesto, un gesto significativo. Y incluso, después de varios fracasos en tu vida, sigues cometiendo el mismo error. Así que, yo creo que las reacciones en el ser humano a veces vienen instantáneas y a veces pues cuesta mucho, ¿no? En este caso, yo no creo que haya sido simplemente la situación complicada en cuanto a bajas y demás. Yo creo que también, pues, se han juntado ciertos factores más, como que hemos podido entrenar bastante mejor, porque ha habido un parón y nos ha dado cierto respiro, que se han incorporado dos chavales que nos ha dado algo que no teníamos. Es decir, que no creo que sea solo una causa el motivo por el cual el equipo haya reaccionado, como está reaccionando en estas dos jornadas. Yo creo que seguramente se haya acumulado muchas cosas, ¿no? Incluso alguna que ni siquiera hemos reparado en ella y ha surgido algún efecto positivo. Le ganasteis allí al Arcos en el Baralentino. No sé si preguntarte qué Arcos espera, teniendo en cuenta las circunstancias con las que llega. Te pregunto. Muy poco efectivo, muchas bajas, pero ¿qué Arcos o qué partido tú esperas? Yo creo que van a salir unos chavales muy motivados, con muchas ganas de demostrar que tienen una situación complicada y que la quieren revertir. Y que quieren poner su granito de arena para arreglar la situación, porque al final todos sabemos que el tema deportivo arregla muchos temas institucionales, ¿no? Eso ha sido toda la vida, sí. Me espero un equipo con cierta capacidad defensiva y, bueno, esperando su oportunidad para salir a la contra con hombres rápidos que tienen arriba, ¿no? Un poco esa es la línea de partido que me espero. Algo bastante distinto con el partido de ida. Bastante distinto. También es verdad que nosotros también somos distintos. Me espero algo distinto al partido de ida. El chico francés parece que se va a quedar, ¿no? Sí, 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 sí. Es un chaval que ha tenido una proyección bastante buena, que tiene unas condiciones muy buenas, pero que por no sabemos el motivo ha caído, ¿vale? Está ante una posibilidad que le ha brindado un gran equipo para revertir su situación profesional. Por lo tanto, los dos días o tres días que lleva con nosotros ha tenido una actitud magnífica. Es clave que no la abandone. Es clave que no la abandone. Seguramente no lo he conocido, no lo he conocido anteriormente, pero si hubiese tenido la actitud que yo le he visto estos dos días, dudo mucho que hubiese caído tanto en esa proyección que tenía. Pero ya te digo, lo mismo que le aplico a él, le aplico al equipo. No queremos un equipo de dos jornadas donde hayamos transmitido lo que hayamos transmitido y después caigamos. Yo tampoco quiero un jugador que en los dos primeros días de entrenamiento transmita mucho y después caiga, ¿vale? Digamos que haga un paralelismo entre las dos situaciones y en las dos situaciones al final es lo que es la vida, que es la constancia. Hay que ser constante en tu trabajo, hay que ser constante en tus hábitos, en tu forma de vida, en tu forma de entender la profesión y nosotros tenemos que ser constante, ahora hablo de equipo, en nuestra forma de afrontar cada partido. El entorno más tranquilo, ¿no? Sí, sí. También yo creo que lo he dicho cuando he hablado un poco del arco, ¿no? Todo el tema deportivo calma cualquier tema institucional. Así que cuando lo deportivo va bien, todo lo demás se puede arreglar. Todo lo demás, sea lo más complicado que sea. ¿Por qué? Porque las victorias te dan ese optimismo de afrontar cada derrota, cada problema. Después de ganar, uno piensa que todo tiene solución. ¿Tenemos a Álex, Álex Colorado? Bueno, la tramitación de la ficha de Robín no ha llegado, no se ha podido hacer. Y Calu tiene una molestia también en el isquio. Tenemos varios ahí con toca ellos, sí. De todos modos, vamos a esperar el entrenamiento de mañana, a ver cómo llega, a ver cómo entrena Calu. Porque realmente desde su llegada ha sido titular, nos ha aportado una verticalidad importante y sí que me gustaría esperar hasta última hora para ver si podemos contar con él o si no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!